Hay un destino que no tiene pruebas, por eso es tu historia Puede que muera con una verdad, olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te dimora Hay un siempre para la batalla y la razón que te dimora Hay un siempre para cada luz, por raza no te coja Quizás el espíritu sea un cambio y el diván Quizás el único que quería la vida yo Quizás el final, por favor La ruta sigue hasta la cadena, usted te da un vista Dejando al ojo de la lágrima, te perderás de montar Tu amor en la pago a la ciega, no se cruzarás, no se abismo Esto es que aguantará la sombra que te apunta, tenemos un visto Hay algo extraño ahí del otro lado Hay algo extraño ahí del otro lado Tienes que serán las manos para llegar al amor Tienes que serán las manos para llegar al amor Tienes que serán las manos para llegar al amor Tienes que estarán las manos para llegar al amor Tienes que serán las manos para llegar al amor Tienes que serán las manos para llegar al amor Ya habrán muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella te ha de guiar. Habrá un siente para grabar la calle con el sol que te demora. Si hay una es otra para cada luz, podrás a donde podrás. Si sabes que no sea una mentira, ya no siento que quería la misma verdad terminar con vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!